Amigos, estamos muy felices, pues ya somos más de 3.000 suscriptores 3.200 suscriptores y tenemos más de 90 videos Ustedes se preguntarán que hace una maltea gigante detrás de nosotros Bueno, todavía no está terminada, le falta un poquito Un poquito, está en proceso, ya la verán terminar en los próximos videos Ya la verán terminada, este fue uno de nuestros primeros videos Y bueno, para celebrarlo, nuestros amigos de Momoto Café nos mandaron muchos regalos para ustedes Se pusieron muy guapos con ustedes, eh La verdad es que, ay, mira, mejor se los enseñamos, los vamos a apreciar aquí por arte de magia 1, 2, 3 Momoto Café es una empresa 100% mexicana Entonces el café viene de Chiapas, Oaxaca y Veracruz Es café de altura, pero se tuesta en Mérida Entonces, la verdad es una delicia, personalmente nos encanta Ha estado presente con nosotros en todo momento en nuestro proceso de edición Sobre todo en esas noches largas que, bueno, ya faltaba un video en el canal Van a ser 3 ganadores y cada uno se va a llevar 2 bolsitas de café, uno en grano y el otro molido Entonces, así van a poder probar, pues, estas variedades, la verdad, muy buenas ¿Qué tengo que hacer si me quiero llevar un kit hasta mi casa? Es muy fácil, solo le tienes que dar like a la página de Facebook de Momoto Café Estar suscritos a nuestro canal y activar la campanita Y en la parte de los comentarios tienen que escribir por qué les gustaría ganar o alguna historia linda que tengan bebiendo café Los ganadores serán anunciados la siguiente semana y se los entregaremos en persona Sí, acuérdense que son 3 ganadores con 2 bolsitas cada uno Y bueno, y si no son de la Ciudad de México, no se preocupen, se los hacemos llegar hasta su casa Sí, no se preocupen, entonces participen Y bueno, a decir verdad, estamos muy agradecidos, pues este canal ha sido y es gracias a ustedes A los que nos siguen desde antes y a los nuevos, muchísimas gracias por todo su apoyo Se vienen lugares muy buenos, además de que cada semana va a haber video nuevo en el canal Más de un video nuevo, eso ha sido de decir Y bueno, pues queremos mandar saludos muy muy grandes a todos ustedes ¿Quieres empezar? A ver, ok, espero pronunciarlo bien Ajá Es a Fatita y Jongi Un saludo muy grande a Fabián de León Alessar A Eva Tinoco Anita Bravo, que es tu cumpleaños, bueno, fue tu cumpleaños Fue tu cumpleaños, esperamos que te la hayas pasado muy muy bien Muchas felicidades Sensi Silva, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones A Jackie Zambil, Jackie, nos alegra mucho saber de ti, te mandamos un abrazo muy muy grande Te mandamos un saludo enorme A mí se da el Pablo Valencia, que igual nos sigue desde el principio Sebastián Rico, si no me equivoco Las Hotelgos Las Hotel, te mandamos un abrazo súper súper grande Súper enorme, muchísimas gracias por no soltarnos nunca y estar siempre Seguirnos desde el principio, de verdad estamos muy felices Luisa Torres Luisa Torres, un abrazo muy grande a ti Sí, a Matías Valeria Reyes, muchísimas gracias por todo tu apoyo, te queremos mucho Por otro lado tenemos a Las Aventuras de Ana Paola y a Valeria Chan A Lucuras de Mari, NGG Ángeles, te mandamos un abrazo muy grande, te extrañamos mucho Te extrañamos mucho A Cote Art, Cote Art te mandamos un saludo y un abrazo muy grande hasta Chile Y te deseamos muchísima suerte en tu canal Mucho éxito Le mandamos un abrazo muy grande a todos A todos los que tampoco mencionamos, les mandamos un abrazo enorme Si nos faltó alguien, una disculpa de verdad Pero bueno, saben que los queremos y apreciamos mucho todo el apoyo que nos dan Chicos, se vienen muchas sorpresas y muchos cambios para el canal Se vienen también muchos lugares nuevos y muy interesantes Además de que tenemos muchos regalos sorpresa Sí, estén atentos al canal Entonces, si este video les gustó, regálenos un like Ayúdenos compartiéndolo Suscríbanse al canal y déjenos mucho amor en la parte de los comentarios Somos Fer y Eli Participen en el sorteo Adiós Miren, yo pedí este delicioso Dirty Chai Latte Miren, está hermoso Que es chai latte normal, pero con un shot de espresso Entonces, me dijeron que sabe un poquito más fuerte, pero que sabe muy bueno con el café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!